La cumbia de los huicholes, vamos a complacerlos en esta noche, la música y el sabor de Dios Reyes Vamos a complacer a la gente de Tulumquita, el terrenato de Tlaxcala Que nos acompañan esta noche, super especial Una cumbia rica, la estilo y el sabor de las cumbias de alto nivel La música de alta escuela Básilas, dice Bambi de los huicholes La música y el sabor de Dios Reyes Echales a vos Esta noche la fuya letal Los oreños 13, todos los llamados de Dios Madrosos El Nachito, Mr. Prudy El Rod de Lirving Van el churro y del peligro Bambi de los huicholes Compláseme con la cumbia del limo de los mamalones Esta noche con los dos reyes Esta noche con los dos reyes La venida El Nachito, el terrenato de Tlaxcala Ecuador Echale sabores a loche Echale sabores a loche Música y el sabor de cancelación 82 Madrugalita, salen, poco mi huambita, sembrando El miche chica del muchito, negate con el ¡Pai qué sabores esta noche! Fala su vez, dando el bebé, con Anel Vallez ¡Echale sabor! ¡Ripo! ¡Vamos con las plantas a domingo! Oye, que son Tancho, manía, TNT Organización Briones de Campolines, Desconocidos 13 Tipas locas, Marí de Perú, Tangeritas, Crazy La linda Bunny, Sexy, Poderosas Cuartese del famoso Piru Oye, reyes Oye, reyes Echale sabor En la música y el sabor de las garras del nivel esta noche Oye, que sabor Para los padrinos de sonido Peter, Roberto y Ángeles Necorio, alguien Pasos con el rojo Alejandro Israel Marcelo y Rodolfo y Mario Fernández Esta noche con Emilio Reyes Echale sabor Oye, que sabor, ritmo Oye, que sabor, ritmo Oye, reyes Oye, de los bicholes Ode la mano de la zona sur Oye, que sabor, ritmo Oye, que sabor, ritmo Oye, que sabor, ritmo Oye, que sabor, ritmo Gregorio, Montiel, Ángeles Romero Oye, que sabor, ritmo 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 Esta es la música de Oriol Reyes